a continuación vamos a entrevistar a eric valentín que es trovador él vive en san sebastián eric introduce un saludo mi nombre es eric valentín como mencionó hoy soy trovador en el área de san sebastián actualmente vivo y está a las órdenes de todos ustedes ok eric una pregunta cuando empezaste en el mundo de la música pues fíjate yo empecé a cantar más o menos como a mis siete años desde mis siete años empecé a participar en programas de canto en mi escuela a través del tiempo que me fui desarrollando y ya mis ocho años empecé a participar en competencias de trova sí y a través del tiempo el don siguió desarrollándose empezar con el clase de canto y continúa mi carrera no 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 porque otra pregunta porque te gusta tanto la música Me encanta mucho la música porque la música me inspira. La música la llevo en la sangre desde pequeño. Mi familia es una familia alegre. Le encanta mucho la música y la llevo de tradición. Entonces Eric, ¿tú sabes tocar instrumentos o solamente cantas? Yo canto y toco batería. ¿Tocan batería también? ¿Hace tiempo que lleva tocando la batería? Sí, llevo ya como cuatro años. Yo canto y tocan, tengo compañía. Cuando se cruza, tengo moscas. Canto y toco batería. Yo canto y toco batería. Canto y toco batería. Me levanta y a la mano. Otra pregunta ¿Qué logros has logrado a través de ella? Pues fíjate, he logrado varios logros En primer lugar, hace como 7 años más o menos Me gané un primer lugar en la fiesta de la trova Fiesta de la trova Y he ganado varios premios cantando Y me siento de verdad muy orgulloso Y le doy las gracias al señor Ok, Eric, ¿qué es la trova para esa persona que vive afuera y no entiende que es una trova? Pues la trova es la composición métrica escrita Estamos hablando de letras que se escribe para hacer cantada Ok, entonces, última pregunta ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues actualmente pertenezco al grupo Son de Campos Finos Actualmente estoy estudiando comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón Y bregando en varios proyectos que tengo Estás estudiando también, ¿verdad? Estoy estudiando ¿En qué escuela? ¿Dónde? ¿Qué estudias? En la Universidad del Sagrado Corazón, Santurce En Santurce Estoy estudiando comunicaciones ¿Comunicación? Porque en el futuro tú quieres ser locutor o algo así, ¿no? Periodista Periodista Yo soy locutor y periodista Ok, está bien Pues esas son todas las preguntas, Eric, muchas gracias Y pues este video lo vamos a sacar pronto En YouTube Gracias, gracias Bendiciones Ok 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 ¡Vamos!